El ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, fue expulsado este miércoles del Parlamento italiano. La decisión se da tras haber sido condenado en forma definitiva a cuatro años de prisión por fraude fiscal. El Pleno del Senado aprobó el retiro de su escaño al líder indiscutible por 20 años de la derecha italiana. La votación, que aplicó un sistema complejo que incluyó nueve votaciones para intentar salvarlo, fue pública a través del voto electrónico y no secreta como pedía Berlusconi. Il Cavaliere, como suelen llamarlo, tildó de golpe de Estado su expulsión y prometió que seguirá luchando políticamente por la libertad y la democracia.